El verano es momento de innovar, de buscar nuevos planes, nuevas formas de pasárselo bien, sea solo con los amigos y el microteatro puede ser una de esas formas. Así que, si queréis saber qué es eso del microteatro, venid que os lo cuento. Bueno, microteatro es una experiencia y es una alternativa de ocio. Yo creo que hemos creado un formato en el que ya la gente no solo va al teatro o al cine y luego a cenar, sino que puede venir a un espacio donde puede ver teatro, 15 minutos, ver una obrita y comerse una pizza, por ejemplo. Y luego bajar y volver a ver otra obra es como puedes hacerlo todo aquí. En este espacio podemos encontrar obras de alrededor de 15 minutos de duración que se representan en pequeñas habitaciones. Pero si hay una palabra que define esta experiencia es... Que es muy divertido. Un formato innovador en el que hay espacio para todo tipo de representaciones, incluso para las que hay que ver tumbado. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones para disfrutar verdaderamente de esta experiencia? Realmente yo creo que como se disfruta esto es viendo tres obras mínimo, tomándote algo, comentando, luego suben los actores, oye, mira, que me ha encantado lo que has hecho, o el director está también por ahí. Una nueva fórmula cultural que está teniendo gran acogida y desde la que nos dicen... Un besito desde el microteatro para todo el público de Non-Stock People. Si te gusta, dale a like.